El vecino Aurelio Macías, desde Maracalla, en el estado de Aragua, Elías, te pregunta, ¿por fin cómo es la cosa? ¿Podemos publicar la situación financiera y los aportes de los vecinos? Sí, claro que nosotros podemos compartir, tener un informe, un reporte económico sobre la vida, la sanidad de las finanzas de nuestra comunidad. Y tú puedes decir, esta es la lista de todos los vecinos, tienes un informe, un reporte, lo puedes mandar por el grupo de WhatsApp, poner la cartelera donde estén los nombres de todos los vecinos, cuáles meses, en cuáles meses ya han transcurrido, chinches verdes, chinches rojas, ¿se acuerdan de ese tipo de cartelera? ¿Te acuerdas, Juancho? Chinches verdes los que están en el día, chinches rojas los que tienen una deuda y puede aparecer el monto de la deuda. Lo que no les recomiendo hacer es poner una flecha que diga, aquí está Juan Elasar Fígalo, reconoce a los pueblos, él es un moroso, por culpa de él no le podemos pagar el bono a la consere. No, porque ya tú estás atacando a la persona personalmente, la estás sometiendo al escarnio público. Pero un reporte económico no es que es una opción, no es que es una posibilidad, es una obligación de la Junta de Condominio el publicar cómo marchan las finanzas. Y puedo publicar el número del apartamento, las señas del apartamento y el nombre del copropietario para que la gente pueda identificar, para poder felicitar al que está al día y para poder quizás hasta hacerle un reclamo a la persona que no está al día y que nos está ocasionando una perturbación en la vida de la comunidad por su situación de morosidad. No se trata de acosar a nadie, se trata más bien de informar, hay que verlo en positivo. No es una opción, es una obligación informar de la sanidad, de la salud, de las finanzas de una comunidad. Ese es un caso que actuando de esa manera tiene solución. Gracias.